Mientras tanto, avanza una investigación penal por una denuncia que sindicalistas de la Contraloría presentaron por la presunta existencia de una nómina paralela en la entidad. Jimmy Ávila. Silvia, según lo que hasta ahora se ha podido verificar, hay 519 contratos de personal adicionales a la nómina fijada por ley que cuestan 20 mil millones de pesos al año. Investigaciones judiciales confirman que se creó una nómina paralela en la Contraloría, ya que se pudo establecer que durante la vigencia del año 2012 se suscribió un total de 519 contratos de servicios profesionales por 20 mil millones de pesos y por fuera de la nómina regular. La denuncia fue hecha por el Sindicato de la Contraloría y las primeras indagaciones confirman la veracidad de los datos. La organización sindical ha venido cuestionando esa gigantesca planta paralela que tiene la Contraloría General con varios contratistas, asesores externos, con unos sueldos enormes de 15, 18, 20 millones de pesos. Los 519 puestos creados, cuando ya la Contraloría estaba dirigida por Sandra Morelli, significarían más del 12% del personal que elabora allí. Debemos empezar por evaluar el resultado y el aporte a la Contraloría de estos asesores y contratistas externos e igualmente que ojalá la auditoría externa y la Procuraduría evaluaran mediante qué método de selección de mérito y análisis de mérito se seleccionan a los funcionarios. Según el Decreto 271 del 2000, la Contraloría cuenta con una planta de 4.057 cargos y con la vigencia de la Ley 1474 del 2011 se crearon 100 puestos más, para un total de 4.157. Adicional a esto, en la Contraloría funciona una planta temporal de 338 cargos para vigilar el adecuado uso de las regalías, pero se firmaron 181 contratos más, estos sin autorización.